Que la justicia en este país es una vergüenza es algo que los españoles, desgraciadamente, ya tenemos asumido. El desprestigio al que ciertos tribunales y magistrados con nombres y apellidos, apellidos muy largos en muchos casos, han evocado a uno de los poderes del Estado es ya insoportable. Y no habla nada bien ni de nuestras instituciones ni de nuestra democracia. Ahí están las hostias que nos dan los tribunales europeos y las que nos quedan por recibir. Viendo ciertas actuaciones y resoluciones de nuestros togados, no nos queda más remedio que pensar que la justicia, con mayúsculas, es parcial, dependiente, politizada y que está al servicio de determinados intereses e ideologías. ¿Cómo se entienden, si no, los casos de Isa Serra o Alberto Rodríguez? ¿Cómo se entiende que Cospedal no está imputada con pruebas tan evidentes como una grabación en la que se la escucha conspirando con Villarejo? ¿Cómo se entiende que Esperanza Aguirre no haya sido sentada en un banquillo? ¿Cómo se entiende que diputados de ultraderecha puedan plantarse en la puerta de un hogar de acogida para niños y acusarlos de robar, violar o quedarse con la pensión de tu abuela y que no se les impute un delito de odio? ¿Cómo se entiende que un periodista se pueda permitir decir que si se cruza con alguien de Podemos por la calle les dispararía y que no esté en la cárcel? ¿Cómo se entiende que se llame a declarar a un concejal por hacer un retuit? ¿Cómo se entiende lo del Rey Emérito? ¿Cómo se entiende que a dos cargos de Podemos les metan 80.000 euros de sanción por decir lo mismo que otros llevan años diciendo desde muchísimos foros? Hay demasiados ejemplos escandalosos como para creer que son casualidades o decisiones subjetivas de determinados jueces. Las resoluciones judiciales cada vez parecen más un aviso a navegantes que decisiones tomadas desde la racionalidad y la independencia. Se persigue, criminaliza y condena a políticos de izquierdas a la vez que a las ultras derechas porque sí, ya todas son ultras. Se les protege ante casos de escandalosa corrupción o ni siquiera se llegan a aceptar denuncias que demuestran de forma muy clara homofobia, racismo, xenofobia o incitación al odio. Si los jueces quieren dedicarse a la política, que se quiten las togas, que formen un partido y se presenten a las elecciones. Aunque viendo el plan, cualquiera diría que ya lo han hecho. ¡Gracias!